Hey Jury aquí, voy a enseñar esta crema de L'Oreal Paris Hydro Total Pie Es supuestamente para la gente de 35 años y para arriba Pero eso más que nada es para que compren más de este producto Y es como un estafa, es un engaño porque cualquier persona de cualquier edad lo puede usar Pero tienen unos que son para 40 años, 20 años, pero es el mismo producto Es el mismo producto, supuestamente hidrata, combate las arrugas, nutre la piel Reafirma y redefine la piel Pero este no está muy bueno, voy a decir por qué Porque yo fui a la Superama, a la tienda, y vienen siendo como a Walmart Y esto lo tenían en descuento y compré dos, compré dos de estos Y algo que noté es que estaban en la sección de descuentos Entonces ahí te dice algo mal, que es algo que está mal ahí ¿Por qué hacen eso? Porque vienen los nuevos productos y este no se vendió Y por eso lo descuentan para que lo puedan vender Porque si no los venden, pues los tienen que regresar a L'Oreal Esto se lo tienen que regresar como inventario que no se vendió Y así lo hacen a muchas compañías, por eso ves muchos productos De cualquier producto que los ves en descuentos en las tiendas Son porque no se vendieron bien Y este fue uno de esos Y este está sellado, compré dos Porque me costó cinco dólares No voy a mencionar eso Estaban baratos, eran dos por diez dólares Y compré los dos Y este lo tengo usando Aquí está el otro Lo tengo usando por Por como dos meses Los compré porque estaban baratos Estaban baratos Pero algo que he notado es que es muy pesado Cuando te lo aplicas Cuando me aplico la crema Es muy pesada Se siente pesada como protector solar Ahorita no la tengo puesta Y eso no me gustó Y yo veo que no Lo único que veo que sí me deja la piel suave Pero no veo que Que haga más que eso Yo no tengo arrugas No tengo arrugas Pero es lo que no me gustó Y no pienso comprar Quizás ni compré otro producto de L'Oreal Yo quería comprar uno de Neutrogena Pero no tenían esos en la tienda Y esto lo uso una vez Dos veces al día Pero las instrucciones dicen Que lo uses entre el día Pero entre el día Estás No me gusta casi usarlo entre el día Porque entre el día Estás haciendo muchas cosas Estás en el trabajo Y estás sudando Si sales afuera Empiezas a sudar Y se siente pesado Entonces se siente Si lo usas entre el día Se siente pesado O sea lo sientes Que lo tienes puesto Y te toca la cara Y como que si tuviera cera Es lo que no me gusta Y ahorita les puedo enseñar Me echo aquí No te puedes echar mucho No te deberías echar mucho Es una Es un tamaño de un chícharo Por Por cada Lado O sea por la frente Este Este El lado izquierda El lado derecha Si no me equivoco Pero yo realmente Yo ni lo mido Por chícharo Yo nomás Le hago así Tomo O sea un peda Poquitito Me lo echo Y esto también Supuestamente Nomás es para la cara Pero eso no es cierto Eso es una mentira Porque este mismo producto Se puede usar En el cuello Y tu ves que hay cremas Para el cuello Nomás para el cuello Pero eso es para que gastes Más dinero Y estas Estas tienen las mismas propiedades Hacen la misma cosa Que Que las de que son Para el cuello Es el mismo producto Pero pues Te quieren que Gastes más dinero Y Pero básicamente Estas comprando El mismo producto Otra vez Y yo me lo echo En el cuello También En el cuello Para Para prevenir Las arrugas ¿No? Pero si fue algo Que no me gusto Del producto Es que se siente pesado Y se ve ahí No se si se puede ver Con la cámara Pero se ve Este Brilla Eso es lo que no me gusto Y Y te toca la cara Y la Y se Siente La grasa O sea se siente El producto Y eso es lo que no me gusto Es como Si tuvieras Protector solar Y a mi no me gusta usar Protector solar Lo uso Lo uso Cuando Cuando se que voy a Estar afuera Pero Cuando llego a la casa Me limpio la cara Y esto No me gusta No me gusta Usarlo entre el día Me gusta más Usarlo en la noche Porque entre el día Estás afuera Todo el día Estás sudando Te toca la cara Lo que sea Y esto es lo que no me gusto Es el Hydra Total 5 Crema Humentante Antiarrugas Aquí está La caja nueva No se lo recomiendo Hay muchos mejores productos Y por una razón Estaban en descuento Es algo En la sección de descuentos Por algo Siempre Tomar en cuenta Yo Voy a tratar De encontrar Una Neutrogena La marca Neutrogena 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 Suavecita 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 Y ya Pero más que nada No lo No se lo recomiendo Que lo compren Cuesta Cuesta 5 dólares Y dice Invite contacto Con los ojos Pero eso no Eso no es cierto Porque yo me lo he hecho De aquí Y abro los ojos En vez de hasta Que los tengo abiertos Y no pasa nada No pasa nada Es algo para tomar en cuenta Ahora vamos Dejen un like Si les gustó el video